Hola muy buenas amigas y amigos de youtube, soy KyoseteGaming y nada como ya sabéis esto es un vídeo Pokémon GO como habéis visto en el título y nada hoy vamos a ir a por unos cuantos gimnasios de mi ciudad ya sabéis que yo uso el hack pero para coger los gimnasios me gusta cogerlo de forma legal porque lo veo muy injusto que puedas quedarte con los gimnasios de la gente utilizando el hack pero bueno cada uno es libre de hacer lo que quiera así que nada vamos a ir a por el primer gimnasio vamos a abrir la aplicación de Pokémon GO y vamos a darle caña a los gimnasios de mi ciudad como veis estoy dentro del coche porque hace un aire impresionante fuera y cuando he intentado grabar se oye mucho el viento y no se oye la voz así que vamos allá bueno pues ya estamos aquí en el primer gimnasio de la ciudad como veis es del equipo rojo yo soy del azul no es muy alto y así que vamos a ver si desde aquí podemos tirarlo ya os digo que estos que lo quitan vale estos son con hack también pero bueno vamos a ver qué podemos hacer si no los podemos cargar vamos a cambiar algún Pokémon puntos de combate vamos a poner primero un Dragonite y vamos a ver si con este equipo nos lo cargamos vale vamos a atacar primero con mi Dragonite a su Snorlax y a ver cuántos gimnasios podemos tener hoy tenía siete pero me los han quitado todos así que vamos a ver trago pulso pulso dragón hace terremoto esquiva esquiva bien esquivado atacamos nosotros vamos a ver si rellenamos otra vez la barrita y tiramos al Snorlax este ya os digo que los gimnasios tampoco me van a durar mucho porque utilizan hacks porque si veis por aquí si estuvierais aquí veréis que no hay nadie en la calle y ya veréis que pronto lo quitan hace terremoto me lo deja casi vale ese Snorlax ha caído vamos a por Dragonite vamos a cambiar el Pokémon sacar a Llerados Dragonite de 3070 está pero bueno no creo que dure mucho ya os digo que es un un gimnasio de CP bajito perdonad por el ruido del coche no sé si se oirá el viento pero hace un viento impresionante ah no me ha dado tiempo a esquivar porque he lanzado el ataque bueno si lo he esquivado vale vamos a ver y este Dragonite se va afuera no lo voy a lanzar ni el ataque vale he ganado a ver cuánto le bajo el gimnasio vale vamos a ir a por él otra vez ni lo voy a a revivir con un ahora me dice que el gimnasio está lejos y os digo que el el muñeco se mueve así que vamos a ver si podemos ir hacia atrás vale vamos a ver si podemos atacarlo otra vez y tiramos este Dragonite vamos a poner un Llerados y con este Llerados supongo que lo eliminaremos vamos a ver si carga la pantalla vamos a ver este Dragonite y nos lo podemos cepillar enseguida os digo que si ponéis si este Pokémon es de 3000 si yo hubiera puesto uno de 1500 y fuera el gimnasio más alto lo elimináis antes vamos a esquivar a ver si lo esquiva esquivado lanzamos otros Hidrobomba perfecto y si no pasa nada lo vamos a tirar vamos a atacarle otra vez y un gimnasio menos ahora iremos a por el siguiente gimnasio a nivel tirado vamos a poner nuestro Pokémon y vamos a poner Dragonite más tocho que tengo vale ya es del equipo azul así que vamos a ir en busca de otro gimnasio vamos a ir a por este aquí arriba que también es bajito y ahora seguimos como veis estamos en el mismo gimnasio de antes y ya os digo que no hay nadie alrededor y ya lo han tirado la misma chica de antes así que vamos a quitárselo otra vez vamos a ir con él no los he curado a los otros pero bueno vamos a ir con un Dragonite y le vamos a dar caña a ver si se cansa ya os digo que aquí en mi ciudad todos utilizan hack y estoy aquí en la calle y no hay absolutamente nadie vamos a lanzarle el ataque otro ataque no me ha dado tiempo a esquivar y flarean fuera supongo que nos quedamos en el gimnasio ya otra vez y ya veréis que poco tardan en poner un Pokémon nuevo vale ya lo tenemos otra vez como os digo ahora iremos a por el otro gimnasio y a ver si nos podemos hacer con él vamos a coger mientras estos Pokémon ya sabéis que yo cojo todo para tener más caramelos a ver si deja de atacar y se queda con nosotros no sé si oiréis el aire que hace pero me nea hasta el coche yo os digo que no hay nadie en la calle Menonat atrapado y vamos a ir a Portoduo de 67 muy bajito bien a ver si se queda ahí con nosotros todo atrapado bueno ya tenemos el segundo gimnasio no he podido grabarlo porque hace mucho aire ya os digo ahí fuera y hay que meterse en una especie de parque claro con el coche no me puedo meter así que he ido rápido lo he tirado abajo ya lo tengo y así que nada vamos a ir a buscar otros gimnasios vamos a coger este Pidgey ya que estamos aquí a ver si fuera adito no creo pero ya os digo que yo lo atrapo todo para tener más polvos estelares para cuando en el 2020 salga la segunda generación poder dar más poder a los Pokémon pero bueno vale pues ya tenemos dos dos gimnasios y vamos a ir en busca de dos que están juntitos no sé de qué equipo serán normalmente siempre son azules igual están llenos y si no dejaremos el vídeo para no hacerlo tan largo así que vamos para allá y a ver qué pasa bueno pues vamos a ver si tiramos de gimnasio y mirar tenemos aquí un Mr. Mind uy acaba de desaparecer así que no lo he podido atrapar no sale en el radar no pues nada vamos a coger esta Poké parada bueno para que veáis que estoy en la calle vamos a activar la cámara Ra veis estoy en el coche vamos a quitar la cámara Ra y ahora intentaremos tirar el gimnasio este del equipo amarillo y meter un Pokémon nuestro bueno pues ya tenemos aquí el gimnasio si carga un Vaporeon Golem Snorlax otro Vaporeon bueno vamos a ir a por él vamos a quitar el Ectabuz y vamos a meter yo el Teon este no lo tengo bueno voy a meter otro Lapras un Lapras y bueno vamos a ver cuántos puntos le bajamos y luego si no lo tiramos de una le pondré Pokémon con menos CP para ver para que veáis la diferencia vamos y era 2 vamos a hacer el ataque tenía que haber puesto pero no lo tengo curado a a un tipo eléctrico no muy eficaz vamos a lanzarle hidrobomba y a ver si tiramos el primer Vaporeon esquivado lanzamos hidrobomba antes de que me haga el ataque vale uno menos vamos a por golem lanzamos hidrobomba y cambiaremos el Pokémon porque no tengo revivir luego para revivirlos y vamos con Dragonite no muy eficaz vale vamos a cargar las dos barritas los dos ataques y golem se va a ir del gimnasio vamos con el siguiente Snorlax como veis los Snorlax lo que os dije en el vídeo anterior o hace dos vídeos no me acuerdo cuánto ya sale con los pies blancos como estáis viendo ahí vamos a tirar los dos ataques y ahora intentaremos esquivar porque nos atacará él pulso dragón nos lanza el hiper rayo vamos a ver si lo esquivamos esquivado lanzamos y vamos a cambiar a otro Dragonite antes de que nos los mate ya os digo que lo cambio antes que nada porque no tengo revivir y justamente estos los tengo casi en el máximo de CP podría revivirlos sin gastar pero no quiero gastar los caramelos a ver si lo esquiva he esquivado y Snorlax que se cae derrotado vamos a por último Vaporeon vamos a hacerle un ataque no sé si a vosotros pasa a mí muchas veces hago los ataques y no sale la imagen como si se bugueara el juego agarra dragón esquivamos vamos a cargar la otra vamos a ver si esquivamos otra vez esquivado lanzamos garra dragón vamos nos elimina este vamos con Llerados le queda muy poca vida pero supongo que nos desharemos de Vaporeon vale vamos a ver cuánto le hemos bajado le hemos bajado 5000 y ahora vamos a hacerlo como os he dicho yo a ver cuánto le quitamos esta vez con Pokémon de menos CP como vemos que el máximo CP del gimnasio son 2700 así que vamos a poner Pokémon de más o menos la mitad mira voy a coger a ver que no se vuelva esto loco voy a coger un Lleros de 1700 un Lleros de 1700 Vaporeon de 1700 un un Lleros de 1600 vamos a ver qué más por aquí que por aquí tenemos Vaporeon de 1700 vamos a ver si tenemos algún tipo eléctrico Jolion de 1600 y vamos a poner un Snorlax si tenemos algún Snorlax por aquí de 1500 vale como veis uno es de 2000 vamos a cambiar este por otro de 1000 y pico por otro Lleros a ver vale pues ya como veis los tenemos todos de 1000 y algo 1700 el máximo y el suyo es de 1700 1000 puntos menos a ver cuánto le bajamos antes antes le hemos bajado 5000 no sé cuánto le bajaremos ahora el gimnasio creo que ahora es de 8000 lo máximo que tiene así que vamos allá ahora me va a matar más de uno seguramente pero para que veáis que la verdad es que se le baja bastante más el nivel al gimnasio vamos para allá esquivado vale golem fuera vamos a ver este Snorlax haremos un ataque y cambiaremos a Lleros si no me lo elimina antes vale vamos a sacar un Lapras vamos Lapras carga los mejores ataques hiper rayo esquiva 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 vamos a ver si esquiva esquivado lanzamos rayo hielo no le baja mucho no le baja mucho ya sabéis que para derrotar a un Snor le cuesta bastante igual que un Lapras pero cuando combates ellos aparte que el mío es de la mitad de CP que el suyo normalmente te los tiran abajo antes vamos a tirar un rayo hielo esquiva 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 el hiper rayo esquivado lanzamos rayo hielo le quitamos otro poquito está la cosa muy igualada quedan 43 segundos vamos a ver si cargamos un poco vamos a tirar un hiper un rayo hielo para bajarle otro poquito ya le queda menos y le lanzamos otro antes de que nos lance el hiper rayo y es no es la fuera vale nos queda Vaporeon vamos a cambiarlo por Jolteon tipo eléctrico no es muy bueno este Jolteon pero bueno para cargarnos este Vaporeon supongo que tendremos suficiente pues no no he podido esquivar así que me lo va a dejar muy tocado me va a tocar cambiarlo esquiva, esquiva, esquiva no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo y ahora dos este es el que le quedaba poca vida pero bueno vamos con este Lapras y con este Lapras supongo que sí nos desharemos de este Vaporeon ya os digo que me saca mil puntos de combate su Pokémon esquiva no me ha dado tiempo a esquivar esquiva esquivado lanzamos el ataque vale ya le queda poquito vamos a ver si esquiva, esquiva, esquiva esquivado y Vaporeon fuera vamos a ver cuánto lo hemos quitado esta vez 4000 menos que antes pero ya os digo que normalmente siempre se le quita más vale ya está en nivel 1 vamos a recuperar algún Pokémon de los que tenemos aquí solo me quedan 4 Revivir pero bueno vamos a Dragonite vamos a darle a los 3 y ahora con las pociones este una entera otra entera me gusta gastar siempre cuando están en rojo las Revivir máximo la posición máxima y luego para los demás como no me quedan muchas Super Poción vamos a darle con las pociones normales para ir gastándolo y de paso hacemos hueco en la mochila vale Jolteon este ya lo tenemos vamos a por el siguiente Jolteon también lo tenemos ya Dragonite vamos a ver si lo curamos rápido vale ya lo tenemos llegado ya es nivel 1 el gimnasio así que ahora nos quedaremos con él vale perfecto un Vaporeon vamos a ver si entramos en el gimnasio y vamos a ir ya de principio con Jolteon y nada vamos a dejarlo así porque total tiene un Pokémon solo y no hace falta la verdad hacer muchos cambios así que a ver si podemos deshacernos de él y meter un Pokémon nuestro vamos a ver Jolteon contra Vaporeon tengo que esquivar todo lo que pueda porque si no le voy a bajar mucho la vida de mi Pokémon vamos a tirarle un Impact Rue no creo que era el ataque de este no si super eficaz no me da tiempo esquivar decían que han arreglar lo de la velocidad que el juego va más rápido más ligero no sé a vosotros pero a mí por lo menos como veis va bastante lento tanto en cargar la pantalla como en muchas otras cosas vale me ha derrotado Jolteon mirad lo que tarda para sacar un Pokémon tarda muchísimo no esquivado porque ya para lo que le queda de vida y Vaporeon fuera nos quedamos con el gimnasio y vamos a meter un Pokémon vamos a meter un Yerados mismo total me lo van a quitar dentro de poco porque ya os digo que aquí en esta zona utiliza mucho la gente el hack para los gimnasios cogemos esta Poké parada un huevo de 5 perfecto creo que no tengo puesto ningún incubando a ver si vamos a poner uno de 5 porque ya os digo que me falta Pichu aún empezar incubación si le he dado a ver lo que pasa tarda muchísimo pues nada ya nos hemos quedado con 3 gimnasios jugando de forma legal pues nada ya estamos aquí en estos 2 gimnasios y como veis son los 2 nivel 10 así que no puedo hacer nada este es nivel 10 y este es nivel 10 pues nada vamos a dejar el vídeo aquí un día que haga menos aire saldré y os enseñaré eso que os dije de poner Pokémon de menor CP y veréis como los gimnasios los tiráis enseguida así que nada si te ha gustado el vídeo dale un like comparte suscríbete y hasta el próximo vídeo amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!